Hola John, muy buenos días, efectivamente pues estamos en la cumbre John, y muy bien, pero aquí hay una situación que la comunidad denuncia que es algo extraño, pues les cuento que aquí empezaron a pavimentar todas las calles, se hizo por parte de la alcaldía, se empezaron a hacer pues esto que la comunidad estaba esperando hace mucho tiempo, pero resulta que quedó un vacío, esa calle que ustedes ven ahí en la imagen parece que no va a ser pavimentada, entonces los vecinos se quejan precisamente de eso, de que todo el barrio está siendo decorado, está siendo pavimentado, pero quedó esta calle, es solamente una calle, aquí en la calle 33 con carrera séptima, me acompaña precisamente don Luis Alberto Chacón, muy buenos días, y ¿qué le dijeron a ustedes? Muy buenos días para toda la teleudiencia del canal TRO, el problema radica, bueno, como primera medida, felicitar a la alcaldía de Florida Blanca por esta gran obra que han empezado a hacer, pero al mismo tiempo radica el problema en que nos quieren dejar un lunar negro, que se trata de la carrera 33 hacia abajo, a la carrera 34 con calle séptima, nos la quieren dejar sin pavimentar, y nosotros los vecinos estamos inconformes con eso, porque el polvero para los niños, el polvero para los colegios, para las casas, es tremendo, entonces quisiéramos que nos dieran una pronta solución, porque el cuento es que no la van a pavimentar, sino hasta por adentro de dos o tres meses, esa es la denuncia pública que queremos hacer, al mismo tiempo darle gracias a la alcaldía por la obra, pero que nos la concluyan por completo, que hagan las cosas al 100% y no vayan a dejar un parche, un lunar tan negro como ese. Perfecto Luis, bueno, entonces ustedes como ven ahí, es solo una calle, son como 50 metros, pero está levantado el pavimento, y por aquí pasa mucho niño, porque atrás queda un colegio, aquí también queda un centro de salud del bienestar familiar, pasa mucho niño, mucho estudiante, también vehículos, se levantan el polvo y en fin, por eso la comunidad le pide a la administración de Florida Blanca, pues que le den una respuesta sobre qué va a pasar con esta calle, porque todo el barrio quedó bonito, esta era una obra que estaban esperando hace muchos años, y como ustedes pueden ver, ya hay maquinaria que está establecida aquí, que está haciendo precisamente esa pavimentación, aquí donde me encuentro precisamente en la calle 33, con carrera séptima del barrio La Coma.